Mediante el uso del internet con una página web, la Embajada Americana busca abrir las posibilidades de aprendizaje del idioma inglés. Nuestros recursos están en americanenglish.state.gov y recursos para estudiar inglés, para enseñar inglés, para aprender sobre cultura americana. Tenemos libros, tenemos vídeos, tenemos músicas, tenemos actividades, tenemos para todos, para los chicos, para los adultos. Pero para aprender inglés tenemos un site que realmente es genial y está usado en más que 100 países en el mundo. La idea es que personas de zonas como Pérez Celedón puedan aventurarse en el aprendizaje de idiomas, en este caso el inglés. El tema de aprender idiomas es muy importante, aprender español es súper importante para nosotros de los Estados Unidos. Entonces sí, hay mucha gente que está envolvida con eso porque se da más oportunidades. Es que la Embajada está súper envolvida en providenciar posibilidades, oportunidades para mejorar el futuro de muchos estudiantes. Entonces con inglés si puede estudiar en los Estados Unidos, todos bienvenidos en los Estados Unidos. Si puede mejorar su capacidad de entrar a la universidad, si puede encontrar trabajos mejores. Entonces idiomas, en inglés en particular para nosotros es muy importante. Con una serie de programas la Embajada está trabajando con jóvenes de la zona en iniciativas que van más allá de la enseñanza del idioma. Vamos a visitar 60 estudiantes que son parte de nuestras becas, que se llama English Access Micro Scholarship Program. Es un programa para estudiantes que seleccionamos por su voluntad de ayudar a otros que salen bien en sus clases. Entonces ellos van a participar en un curso de dos años, y ese es más que inglés, mucho más. Van a ayudar a sus comunidades, van a practicar voluntadismo, van a aprender sobre liderazgo también. Todo hace parte del English Access Micro Scholarship Program que tenemos aquí. También están dejando claro que existen las posibilidades de becas. Esos chicos ahora que entran allá en English Access, ahí en el curso, bien tímidos allá, que no quieren hablar nada, y salen listos. Salen, quieren ayudar, quieren usar inglés para ayudar a las otras personas, y van a entrar con mucha más facilidad a la universidad de aquí. De becas, hombre, becas, hay muchas oportunidades de becas aquí. Nada más que visitar la Embajada de los Estados Unidos aquí en Costa Rica. Van a nuestro website, todas las becas están montadas allá, 24-7, para cualquiera que quiera saber. El inglés es un idioma importante que abre las puertas a mejores opciones laborales.